Al ver, tú ya... Está un poco, un poco, un poco crazy No, no me mates, venga, no me mates Si me dejas te mato yo Venga, ya, aquí también, gracias, gracias Muy buenas de teguis indasolita Sol, venga y bienvenidos de nuevo Que han estado aquí en Black Squad En la segunda fase de la vez de cerrar el mapa de Outscurt En fin, si aún sigo afónico No pasa nada, estamos ahí intentando Aguantar esto como se pueda De hecho, me acabo veniendo al salario americano Ya un poco asespedada porque ya no sé si es mi compañía O qué, pero es que me va bastante mal No sé, claro, o sea, disparo, le doy No le hago daño y mata Ya, bueno, pero es que a mí sale que le he pintado La pared de atrás con su sangre para pintar Las habitaciones Entonces ya, ya, bueno, tengo que hablar Con Movistar, si no me cuelga Que es típico que está empezando a cerrar La compañía, antes, a mí, eran buenos No sé en qué, tenía un buen Una buena atención al cliente Pero últimamente van como el fin O que no salte la censura de YouTube No decirles hijos de fruta Porque, madre mía, o sea, lo de Me paso media hora al teléfono Esperando a que lo cojan A ver, cuando lo cojan O si te pasamos con esto Lo otro, chequeamos tu conexión Que mentira, mentira, por favor Qué mala chequeada No chequeé ya nada Y te vamos a reiniciar el router Y te dicen, muy bien Si por ahí va el teléfono Y se cuelga la llamada O sea, tú me tenías que serías un técnico Técnico con las pelotas, tío No sabe ni lo que puede cortar Ni lo que no En fin Cosas que pasan Cosas que pasan Vamos a ver, vamos a ver De hecho, hablando de anécdotas Una vez llamé a BQ Al servicio técnico de BQ Preguntaba sobre el sí Un modelo de sus tabletas Soportaba una marca de tarjeta de memoria Porque había leído que tenía las limitaciones y tal Las limitaciones en cuanto a marcas Y una cosa muy rara Pero bueno, cosas que pasan a veces Y le comento Sí, tiene esta velocidad de escritura De lectura, esta tarjeta, tal y cual Y me dice Y al final Dice Uy, tengo que comentarlo con mi jefe Es un servicio técnico Es un servicio técnico Y dices Madre mía Pero ¿Qué tienes que comentar tu jefe De velocidad de lectura De una tarjeta de memoria, tío? O sea Leer y escribir O sea Leer y escribir Algo tan simple como Joder Leer y escribir O sea Tú como coño Has llegado al técnico Bueno Lo mejor es que viene y dice Sí, ya he hablado Me dice Pero de cuántos cores Ahí me mata Ahí me mata En plan de 4, de 8 y yo No, no, no me lo creo No me lo creo Es cuando digo A ver, chata Porque no es el caso De una tía Me he pasado con tíos también Pero dices A ver Que chata, chat Y no es que Vamos a ver que era una tía No, no vengáis Habrá con totes Ya estamos machistas Machistas los cojones Ya lo sé Si no, no diría lo de las señoritas El caso Dije a ver A ver Le tuve que explicar yo Qué cojones sea Lo de las lecturas Y escrituras de una tarjeta O sea Que no es normal Tío Que no es normal Mientras estamos en una partida De Black Squad O sea Al ver Tú ya Tampoco, un poco Un poco crazy No, no me mates Venga, no me mates Si me dejas Te mato yo Venga, ya Aquí también Gracias, gracias Madre mía O sea Hay que Resquirle toda la cabeza Venga, un mito para ir Y que sí Y que sí Porque es natural 100% Y ya están por aquí Esperándome Pues sí El tío estaba aún Esperándome ahí La madre La madre La madre Hermoso Aquí hay otro Aquí hay otro tío Esperando He visto en el minimapa He visto en el minimapa He visto en el minimapa Chaval Vámonos Por aquí Por ahí Y, madre mía Una al lado de otra ¿Cuál película de acción? Muere, muere, muere Gracias Madre mía A lo tonto, a lo tonto Me quedan pocas balas Ya, eh A ver si pillo a alguien Por aquí despistado Madre, no, no Madre mía Y yo dudo si ha sido Trasera para ir Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cosa que tiene esto Madre mía 9-8 O sea ¿Cuántas veces me han matado Nada más empezar? Porque lo he hecho Una racha casi O, maja Bueno Cosas que tiene Vale, vale, vale Vale Toma un mito en tu cara Y en tu base te campeó Para, para, para Para, para Pum, pum, pum Bien, bien ¿Cómo ha venido? 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 Encima Encima Ransy Yo creo que era una granada Y es rica y hermosa Y no me la coge Tío Es que Te está agradecido Pum En el tejado No lo sé Bueno, pero este se lo han Pelado Este se lo han pelado Pero bien Yo la pistola, tío O sea Si tú me la dejas ahí Huevo Yo aprovecho No, no, no Cae, cae, cae Gracias, gracias, gracias No falta que mates No es necesario ¿Están por aquí? No, no Está por abajo Está por abajo Gracias Ahí Otro Madre mía Vaya rachada Está saliendo ahora, ¿no? En fin No preguntaremos Ni cómo Ni por qué Pero bueno Ahí también es en plan La misma es a la cara Y no Bueno Vale, vale Ok 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 ¿Qué le vamos a hacer? A mí ya que hay cadáveres Por ahí Venga, venga Que lo tienes ahí Lo tienes ahí, tieso Cargale, cargale Porque esto va a estar Jodido Cuando se ponen más por ahí No, no Guau Ya me olía El riesgo de estar ahí Sin mirar Pero dices Si miras, pillas O sea Si miras Pillas Y bueno Si no También, también, también Lo que tenía que haber hecho Es ir con un cuchillo Tan alante Tan alante No, tan alante No, tan alante Animal Este va a la pinza Este va a intentar evitarme No lo sé No lo sé Aumento No sé si han subido por aquí Intentar Tirarle eso para allá Otro mito para allá Bueno, por ahí no están Por ahí no están Vale, está ahí No, no, no Cae, cae 100% fake Lo real Oh Vale Todo un matiraco se ha llevado Madre mía Madre mía Compañero Qué animal Que sigamos en caer Negativo No 18-14 No estamos en negativo It's something A ver, vamos a ver Kick para allá Bueno, y este, y este, y este Gracias Cuño, y este Madre mía Humito ahí, humito ahí 100% real No digital Toma ahí Ya, coño Madre mía Madre mía Lo que ha gustado morirse Blan, qué hace ahí Qué hace ahí Ha sido un momento Muy surrealista Típico De lo que hay en este canal Cómo no Si no ¿Dónde ya estaría eso? Está ahí Si no ¿Es algo por la derecha? Parece que no Bueno, el compañero va a comprobarlo Yo confío el compañero Que ha comprobado bien Ahí veo una Sí, sí, un punto No, no Uy Uy, uy Ahí me la hizo Ahí me la hizo Lo va, va Aquí el equipo Vamos, vamos De momento ganando Esto es bien Esto es bien Este, madre mía Vale, este mapa De hecho os tengo que enseñar La zona de la izquierda A ver la cuchilla De este Si cuela, cuela Si no Me la pela Toma, toma Toma Atamos algo Bien En el caso Hay esta zona lateral Que nos la he enseñado Se entra por Eh Por un lateral Como no Valga redundancia El caso Sigue para colarte Por este pasito Hasta pa, pa, pa Eso iba a nuestra base Y hay mesa también En fin Que va muy bien Para hacer estrategia Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La pistolita de la Yo hacía Pistolita de amor Madre mía Y tú por amor Animal No, no Uh Pero si te viento A la cara Tío Madre mía Tiene la cara De plomo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues Kiko espacial Para allá A ver si llega No, no Una granada En mi cara No Joder Me ha hecho más tocado Y mira que he movido Distancia En fin Desde aquí Desde mi base Venga A ver con dos cojones Sabes de dónde llega Llega a algún lado Ni idea Ni idea De verdad Estás ahí Pillen Que estás ahí A ver si nos ha de cargar Humito 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 blanco Joder Aquí está Aquí está Mira el lío Que te ha hecho Tío Y no te ha contado Qué triste Tío Taba la pana Está tanta bala Para nada Tío Venga Venga Corre Corre De que sí Venga Pim pam Pim pam Madre mía Estamos ahí Oh que fuerte Que bonito Y que hermoso Te vaya Kiko volador De que sí 100% fake No real A mi izquierda A mi izquierda Por aquí Por atrás Pim pam Venga Que nos hacemos Las 150 Venga Oh Esa es la 150 Y ahí estaban Intentando La zona De campeón De este mapa Que es ese lateral Derecho Que es zona De sniper O sea Obligatoria Tal cual Es un pasillo Alargado Y luego está En el callejón Que os he enseñado Que eso tira por abajo Y te lleva a la base enemiga Ahí Si la gente es nueva Te puedes colar Perfectamente Hasta su base Y le hace Desde atrás Pela cuchillo Tal cual Es muy bestia Y ya chicos Hasta aquí esta partida Este nuevo mapa Del black squad Aquí en la beta cerrada Y como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao